Muchísimas gracias, continuamos con más información en este momento, vamos a escuchar al ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, quien también está participando de este taller seminario político, social y cultural que se está desarrollando en el departamento de Santa Cruz, municipio de Guarnes. Escuchemos. ¿Quieres hacer algunas reflexiones? Héctor ha agregado un momento emotivo a su exposición y eso sobrecarga el ambiente, así que espero no terminar tan bien así como Héctor, tan emotivo. Pero de eso se trata, también la política es emoción, la política es carga emotiva, pero también la política es mística, es una combinación de emoción, de razón y de mística. No se puede entender la política sin esa mística que tiene que salir de la combinación entre el corazón y el cerebro. Solamente la política, la derecha, entiende que es una combinación entre el cerebro y el bolsillo. Para nosotros la política es básicamente el ejercicio del poder para vaciar el bolsillo de los ricos y entregar a los pobres. Esa es la política que debe guiarnos a quienes somos miembros del MAS. Nuestro presidente, Gualberto Villasuel, en la década de los 40, decía que él no era enemigo de los ricos, pero era más amigo de los pobres. Nosotros estamos viviendo esa dialéctica también hoy. Los 14 años de gobierno no hemos sido enemigos de los ricos. Nunca les hemos declarado la guerra a los ricos. Lo que hemos hecho ha sido tratar de que exista más justicia en el país. Y por lo tanto, eso no ha significado una guerra contra los ricos. Y otra cosa es que los ricos no se han declarado la guerra sin que hallamos, sin que logremos recuperar el patrimonio de los ricos para entregar a los pobres. Una revolución se caracteriza por eso, se caracteriza por combinar, por equilibrar, para generar convivencia. Yo quiero empezar, compañeros, ahora planteando un problema. Y el problema que quiero plantear es, para que todos nos preguntemos, es la necesidad de disponer de instrumentos políticos, ideológicos, teóricos para entender la realidad. Si somos una fuerza política, si somos un movimiento político, lo que debe caracterizar a los militantes de ese movimiento y de esa fuerza, es disponer de una herramienta que sea capaz de entender la realidad. Y eso tiene que ver con la formación ideológica. Esto es fundamental, compañeros y compañeras, porque hay algunos compañeros que se confunden a la hora de entender la realidad y están apropiando instrumentos conservadores para interpretar la realidad cuando la realidad tenemos que interpretarla desde nuestra perspectiva ideológica, desde nuestro instrumento ideológico. Tenemos que dotarnos de esas herramientas para tratar de entender correctamente la realidad. Ahora, de eso se trata la formación política. Y eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Tenemos que cultivar una disciplina política e intelectual para apropiar las herramientas adecuadas, propias, a un proyecto político para entender la realidad. Porque ahorita, ahora, estamos enfrentados a un bombardeo incesante, particularmente porque disponemos de plataformas de información a través del internet, que terminan no solamente haciéndonos dudar de nuestras convicciones, sino terminan secuestrando, inclusive, nuestros principios. Entonces, cada vez somos más vulnerables, compañeros y compañeras, a esta cascada, a este caudal de información. Y mucho peor, porque enfrentamos una guerra comunicacional desde los medios hegemónicos de comunicación, que tienen la extraordinaria habilidad de, no solamente de mentir, no solamente de trampear, no solamente de manipular, sino de convertir la mentira en verdad, esto que se llama la post-verdad. Entonces, tenemos que tener la capacidad de blindarnos, política e ideológicamente. Tenemos que tener la capacidad de tener escudos ideológicos, no solamente para defendernos de esta agresión incesante, sino también para poder blandir una espada de la razón para enfrentar esta tormenta de información, de ideas, de especulaciones, etcétera, etcétera. Para eso, es fundamental la formación política. Por eso, quería partir con esta reflexión acerca de la necesidad de disponer de herramientas, de instrumentos, de métodos de análisis político. ¿Por qué digo esto? Porque, compañeros, nuestros militantes del instrumento político que no tengan esto, no van a poder identificar al enemigo principal. No van a tener la posibilidad de saber quién es el enemigo principal de un proyecto nacional, de un proyecto continental, de un proyecto global. Y si no sabemos identificar al enemigo, lo más probable es que terminemos hundiendo al aliado, peleando con nuestros compañeros, como dice el compañero Héctor, sacando el cerrucho, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer daño a los que nos rodean. Para eso es este instrumental político e ideológico. Ahí, hoy día, tenemos el riesgo de extraviarnos, ideológicamente. Ya el compañero Héctor ha dado ejemplos categóricos acerca del extravío, ¿me entienden? Y entonces, cuanto más profunda es la raíz de la formación ideológica, menos posibilidades tiene un proyecto político de equivocarse. Todos los proyectos políticos que se han construido a lo largo de la historia tienen siempre márgenes grandes o pequeños de error. Hay proyectos que son de larga duración porque profundizan su capacidad, profundizan esta habilidad, este conocimiento para entender la realidad. Por eso hay procesos políticos que duran décadas. Ese es el caso de Cuba, por ejemplo. Fíjense, ha caído la Unión Soviética, 1917-1990. La segunda potencia más grande del mundo ha tenido que doblegarse ante la fuerza del capitalismo. Y una isla chiquitita de 11 millones de habitantes de 110 mil kilómetros cuadrados 62, 60 años enfrentando la mayor agresión de toda la historia de la humanidad enfrentando el bloqueo más genocida que se ha producido en la historia de la humanidad enfrentando a la potencia militar más grande que conoce la humanidad un país chiquitito con 11 millones de habitantes agredido persistentemente hoy día se mantiene de pie firme, vigoroso a pesar de sus debilidades a 130 millas del enemigo más poderoso que hoy día tiene la humanidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que Cuba es capaz de resistir esta agresión imperial tan brutal durante más de 60 años? ¿A qué obedece? ¿Es que los cubanos tienen otros genes? ¿Es que los cubanos vienen del África? ¿Es que los cubanos tienen que? ¿Que nacieron en una isla? No compañeros no es solamente eso es que se ha sabido cultivar un proceso revolucionario que ha hundido las raíces en la cultura de la revolución en la cultura de las ideas en la cultura de la resistencia de la rebelión de la lucha cotidiana para defender su proceso su revolución socialista? Y hasta el día de hoy esa revolución es imbatible a pesar de la caída de la Unión Soviética. Y fíjense que es una revolución que a pesar del bloqueo todavía esa revolución tiene victorias como por ejemplo la menor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes frente a la pandemia. Tiene la tasa más alta de nivel educativo en el mundo. Tiene la seguridad social para todos y para todas. Y fíjense compañeros en los últimos en las últimas olimpiadas Cuba ha sido el segundo país en haber obtenido más medallas que cualquier otro país en América Latina a pesar de los terribles problemas del bloqueo. ¿Quién puede creer que Cuba acumuló un poco menos de medallas que el Brasil? Y el Brasil es la octava potencia económica del mundo. Entonces la necesidad compañeros yo simplemente estoy tratando de persuadirlos en la necesidad de la formación política de la formación ideológica para darle longevidad a un proceso político para darle más vida para darle más tiempo de vida a un proyecto. Entonces este es un tema de fondo queridos compañeros es un tema de fondo tenemos que cultivar el debate tenemos que leer mis queridos compañeros y compañeras tenemos que estudiar por muchas responsabilidades que tenemos como fuerza política somos la primera fuerza política y la más grande de toda la historia de nuestro país no hay fuerza política más grande más potente más poderosa que la nuestra y proporcionalmente a este lugar que ocupamos en la política compañeros nuestra responsabilidad es mayor porque lo que tenemos que hacer nosotros es darle legitimidad es darle credibilidad es darle más horizonte a este proyecto político siendo la fuerza más importante y lo y lo que corresponde es que los militantes de esta fuerza invencible en jornadas democráticas porque otra cosa es que nos venzan a través del golpe pero democráticamente somos la fuerza más fuerte somos la fuerza imbatible en cualquier jornada electoral en las nacionales o en las subnacionales no hay quien nos pare somos una maquinaria demoledora electoralmente compañeros a pesar a pesar de nuestras deficiencias y de nuestras debilidades ideológicas se imaginan ustedes si nosotros cultiváramos todos los días si nosotros nos alimentáramos todos los días de los debates de la formación política de la interpretación de lo que está ocurriendo en el mundo de la movilización se imaginan compañeros ningún ninguna pandilla golpista se atrevería a desafiarnos para hacer otro golpe ninguna pandilla pero las pandillas golpistas compañeros y compañeras las pandillas golpistas nos desafían porque saben que tenemos debilidades saben cuáles son nuestros talones de Aquiles saben queridos compañeros que tenemos deficiencias y el golpe debería ser un método de conocimiento el golpe de estado debería ser una herramienta para tratar de identificar los problemas que tenemos como fuerza política como movimiento político no solamente tenemos que describir el golpe como un episodio político tenemos que utilizar el golpe como un prisma de análisis para saber dónde están nuestras fallas dónde están nuestras debilidades dónde están nuestros errores dónde están los adversarios qué debilidad tienen los adversarios qué fuerza tienen los adversarios y entonces compañeros compañeras la importancia de la formación política fíjense que tiene un fuerte vínculo con la necesidad de movilizar la conciencia de poner en tensión el cerebro de intensificar el latido del corazón y es lo que nosotros necesitamos necesitamos poner compañeros en tensión nuestro cerebro nuestro corazón nuestra capacidad de entender lo que está ocurriendo hoy en el país en América Latina y en el mundo esta es una primera reflexión voy a ir a la segunda queridos compañeros compañeras el compañero Evo está preocupado pero también está abriendo estos espacios de debate de participación precisamente para que tomemos conciencia de la necesidad de tener una gran escuela de formación política una escuela de formación política que nos integre ya se está trabajando en la construcción de esa de este instituto de esta escuela de formación política nacional que va a abrazar a todos a todas y que en ese marco vamos a tener la posibilidad de hacer talleres seminarios encuentros producción bibliográfica investigación vamos a convertir la escuela de formación política en una gran maquinaria de formación ideológica de formación de líderes para que cuando lleguemos al 2025 no tengamos que estar buscando a los candidatos sino ya los encontremos en la escuela de formación ahí no va a haber ahí no va a haber discusión no va a haber ya debate el 2025 porque de ese semillero de de las de las escuelas esos compañeros que tienen claridad en las ideas que están comprometidos con el instrumento que ejercen la mística política todos los días automáticamente se van a convertir en nuestros candidatos y eso es lo que nosotros necesitamos queridos compañeros y compañeras como decía creo el compañero crone molia no habrá compañeros que estén acá buscando avales políticos para ser candidatos el aval político es un compromiso revolucionario no hay aval político es el único aval político y ese aval político ese certificado político compañeros y compañeras tendrá que ser una cualidad moral política cultural ideológica que se acerque a nuestros mejores líderes a nuestros mejores cuadros serán el reflejo de nuestros mejores conductores de nuestros mejores líderes entonces el 2025 compañero Evo tendrán que desaparecer los avales van a tener que desaparecer los avales porque fíjense fíjense lo pernicioso que son los avales aquel que acumula más avales puede estar despojado de compromisos políticos políticos o ideológicos pero aquel compañero que todos los días está en la lucha en la trinchera enfrentándose a la derecha no necesita más aval queridos compañeros que ese compromiso y hay que seguir el ejemplo los ejemplos son los que nos deben guiar yo le preguntaría al compañero Evo que aval tuvo el compañero Evo para ser candidato a su federación en el trópico que aval tuvo el compañero Evo para ser candidato a la presidencia que aval la lucha la lucha compañeros la lucha es el aval número uno lucha el que tiene formación ideológica lucha el que el que el que siente por su patria lucha el que está comprometido con su sector lucha el que es antiimperialista el que es anticapitalista el que es anticolonial la lucha es compañeros el aval más importante para ser candidato así que ya no el dos mil veinticinco para ser concejal diputado senador asambleísta vamos a tener que sacar solamente el credencial de la lucha y ese credencial de la lucha nos lo otorga las bases los compañeros con quienes hemos luchado todos los días esos compañeros por lo tanto certificarán quienes derramaron sudor quienes derramaron sangre quienes estuvieron en la vanguardia quienes estuvieron en la retaguardia quienes estuvieron buscando pegas y quienes estuvieron haciendo negocios de su puesto de servidores públicos por lo tanto compañeros y compañeras por eso es importante es importante que en cada barrio que en cada junta de vecinos que en cada distrito en cada municipio en cada provincia se registre se muestre se testimonie de aquí en adelante compañeros nuestra capacidad de lucha nos va a exigir la historia el contexto la realidad el golpe que hemos recibido el año 2019 no va a ser comparable con los golpes que van a venir de aquí en adelante si cree si alguno ingenuamente cree que los golpes de aquí para adelante van a ser blandos con maquillaje o van a ser generosos con nosotros no mis compañeros han probado el golpe inclusive para saber cuánto resistimos y cómo resistimos los próximos golpes van a ser sangrientos demoledores más brutales que los del 2019 prepárense para ese momento para ese momento tenemos que prepararnos con la mayor fortaleza firmeza ideológica ¿por qué van a ser más brutales los golpes en los próximos años? ¿por qué? ¿a qué razón? a los genes de la derecha van a ser más brutales porque ya no va a ser Yanine Áñez la presidenta sino va a ser Jorge Tuto Quiroga o no sé cualquier otro pandillero ¿por qué van a ser van a ser más brutales los golpes? porque compañeros el sistema capitalista global está en crisis y cuando el sistema capitalista está en crisis su capacidad de sobrevivencia se construye sobre la violencia sobre la guerra sobre el golpe de estado y sobre la destrucción esta es una ley histórica no es un invento mío compañeros y compañeras cuanto más crisis se enfrenta el capitalismo el factor de ajuste a esa crisis son los pueblos y sus recursos naturales por lo tanto van a venir por nosotros con furia con ira van a venir por nosotros porque ellos saben que cada día estamos avanzando más y cedándole el espacio a la acumulación de excedente saben ellos que su vida como sistema capitalista con sus obviamente con sus expresiones oligárquicas nacionales latifundistas empresariales saben ellos que se le está acotando y la única posibilidad de perpetuar este sistema capitalista en crisis compañeros es la violencia porque inclusive fíjense inclusive la democracia ya no le sirve al sistema capitalista hasta hace pocos años el capitalismo se llenaba la boca hablando sobre la democracia se llenaba la boca hablando sobre los derechos humanos el capitalismo se llenaba la boca hablando sobre la libertad de expresión si y hoy día este sistema capitalista fíjense está cada vez más decrépito porque ¿de qué libertad de expresión puede hablar hoy día el sistema capitalista si las plataformas de información si las grandes empresas que manejan los sistemas de información hoy día se han convertido en instrumentos de guerra Google Amazon Twitter Face etcétera etcétera son plataformas de penetración de servicios de inteligencia para hacer vigilancia masiva de las sociedades compañeros no hay nada más público que la clandestinidad en la que uno cree que vive todo se ha violentado no hay nada privado desde que desde el momento en que tenemos los celulares desde el momento en que tenemos el internet la privacidad ha sido aplastada por el monopolio tecnológico e informático y los capitalistas liberales nos dicen que en la columna vertebral de la democracia no es cierto es la libertad que libertad existe hoy en el mundo si la privacidad está aplastada de que libertad está hablando el capitalismo si todos los días nos vigila si sabe cuáles son nuestros deseos sabe cuáles son nuestras inclinaciones sabe cuáles son los cines a los que tenemos que ir los mercados donde consumimos los productos que consumimos compañeros uno cree que gobierna el internet cuando uno en realidad se ha convertido en un peón servil del libre mercado el el capitalismo nos ha dicho no es cierto que las sociedades debemos vivir en democracia fíjense que democracia son las que le interesa construir al capitalismo democracias a imagen y semejanza de sus intereses económicos y para lograr democracias resulta que apelan a la destrucción de las naciones y a la guerra el capitalismo de guerra por lo tanto había sido el camino necesario el vehículo para democratizar sociedades afganistán afganistán irak libia yemen fíjense que hay que destruir a esas sociedades para que esas sociedades se vuelvan sociedades capitalistas compañeros esta lógica de transformar las sociedades por la vía de la guerra no es capitalismo es capitalismo de rapiña no es democracia es capitalismo de rapiña de saqueo de destrucción 20 años estados unidos 20 años con una coalición de 50 países con una inversión de 2.3 billones de dólares con 130 mil hombres sobre el territorio de afganistán un país con 37 millones de habitantes con 650 mil kilómetros cuadrados las potencias occidentales más importantes del mundo Estados Unidos más la OTAN queridos compañeros han sido derrotadas vergonzosamente al día de hoy esta es la crisis más dramática que está viviendo el capitalismo de guerra un pueblo semidesnudo combatientes talibanes con abarcas con AK-47 talibanes que viven en las montañas sin ningún tipo de tecnología han derrotado al imperio tecnológico más moderno que conoce la humanidad piensen lo irreductible que son los pueblos cuando los pueblos deciden defenderse resistir proteger su sociedad y unos dirán pero estos talibanes ¿cuáles son las razones para que los talibanes tengan que vencer a esta potencia tan impresionante? hay muchas razones pero las más importantes tienen que ver con su cultura con su identidad con lo que son porque provienen del pasado por lo tanto defienden una manera de vivir de pensar de sentir entre tanto los imperialistas militarizados van a conquistar un territorio a destruir un pueblo a destruir una civilización pero lo más importante es que los soldados talibanes pelean sin que se les pague a diferencia de los soldados imperialistas que solamente pelean porque se les paga estas son las grandes diferencias que existen entre el capitalismo destructivo y los pueblos recuerdan bien compañeros en septiembre o en octubre en octubre del año 2001 el presidente el presidente Bush cuando enviaba las fuerzas de ocupación a afganistán lo que les decía a los soldados norteamericanos es que ellos estaban yendo a destruir a los terroristas en 20 años destruyeron un pueblo y el terrorismo solamente fue la justificación para la destrucción de ese pueblo donde están los terroristas compañeros cuantos terroristas destruyeron los norteamericanos sí pero destruyeron 300 mil vidas dejaron a los niños a las mujeres a los ancianos desamparados destruyeron ciudades enteras carreteras comunidades templos destruyeron casi todo y hoy se van de afganistán con la cola bajo el rabo después de destruir y los talibanes están de pie los talibanes están invulnerables nosotros compañeros tenemos que aprender estas lecciones y digo que estamos frente a una crisis del capitalismo pero la crisis mayúscula del capitalismo es la crisis de la del militarismo unilateral es decir del capitalismo de guerra fíjense estamos enfrentando una crisis energética una crisis medioambiental una crisis financiera una crisis económica del capitalismo pero la peor de todas las crisis y es el refugio del capitalismo es la crisis militar por lo tanto podríamos decir que estamos frente a una crisis de agotamiento de un modelo que ha persistido durante los últimos 300 años los Estados Unidos particularmente se han sobrepuesto a sus crisis económicas y financieras en los últimos dos siglos pero en el siglo 20 el capitalismo ha tenido crisis compañeros la crisis de los años 30 de 1930 que generó que terminó en la segunda guerra mundial para ajustar la economía capitalista cómo resolvió Estados Unidos esa crisis aplicando un modelo que hoy día el presidente Biden está queriendo aplicar frente a esta crisis brutal en los Estados Unidos están aprobando un plan de reconstrucción de la infraestructura de los Estados Unidos reconstrucción de puentes de carreteras reconstrucción de escuelas y hospitales ¿saben por cuánto? por 3.5 billones de dólares sí pero ese es un signo más de su profunda crisis y de su agotamiento como modelo de expansión económica ahora los Estados Unidos se están viendo hacia adentro se están mirando el ombligo porque los espacios de expansión de su poderío se están limitando están saliendo de Afganistán van a salir de Irak van a salir de Libia van a salir de Yemen van a salir de Siria esas son buenas noticias compañeros pero para nosotros son muy malas noticias ¿dónde van a ajustar su crisis de excedente? ¿dónde van a ajustar su falta de acumulación de riqueza? ¿dónde? ¿tienen Asia una parte del Asia tienen África y tienen América Latina y por eso les decía que los próximos golpes compañeros van a ser proporcionales a la dimensión de la crisis profunda que está viviendo este capitalismo que es un capitalismo salvaje depredador que está generando hoy día una aceleración incomparable de la crisis climática de los cambios climáticos están viendo los incendios en Europa están viendo las inundaciones en China están viendo los terremotos en Haití en Afganistán en Turquía compañeros estamos en medio de una crisis climática con efectos demoledores a nosotros eso nos llega de rebote con la niña o con el niño inundaciones o sequías y obviamente ahora ya prácticamente es casi epidémica la el fenómeno de las de los incendios a los que se agrega la perversidad ¿no es cierto? de la derecha para tratar de dañar la credibilidad del gobierno pero estamos en eso estamos enfrentando eso compañeros se está terminando el ciclo de la acumulación gloriosa del capital que más o menos duró desde 1980 hasta el 2005 en ese periodo lo que se lo que lo que se produjo fue una acumulación incesante imparable de excedente en 1990 cae la Unión Soviética y los países satélites de la Unión Soviética pasan a la órbita del sistema capitalista y por lo tanto se expande el mercado capitalista a una buena parte de los países de la ex Unión Soviética y por eso sobreviven a la crisis de la década del 70 ¿no es cierto? hasta los años hasta los primeros años del siglo 21 hoy día ya no se puede esconder ¿dónde más se van a expandir? ya no hay Unión Soviética ya no hay países satélites de la Unión Soviética ya no hay más mercados donde expandirse y los mercados de expansión del capitalismo África que está viviendo en las condiciones más miserables que uno pueda imaginar imaginen África como Haití gran parte de los países africanos viven como Haití el problema es que nosotros no conocemos nada del África por la tremenda habilidad de los medios hegemónicos de comunicación que no nos muestran el lado dramático del África apenas estamos conociendo lo que ocurre en nuestra vecindad con Haití pero vayan a ver vayan a ver los países africanos que están viviendo en peores condiciones que Haití después de 200 años de saqueo del Imperio Inglés del Imperio Francés del Imperio Alemán del Imperio Norteamericano entonces compañeros ahora estamos en un contexto insisto de esta crisis capitalista multidimensional pero lo relevante de todo esto de este conjunto de crisis queridos compañeros es la crisis política del propio sistema capitalista es su crisis política y la crisis política tiene que ver con los fundamentos que sostienen el capitalismo ¿cuáles son los fundamentos que sostienen el capitalismo? libre mercado privatización acuerdos comerciales extensos minimización del Estado esos son los pilares que sostienen el capitalismo sobre los que se ha sostenido el capitalismo en los últimos 200 años hoy día fíjense dada la crisis el sistema capitalista está queriendo restituir la autoridad del Estado por eso el programa del presidente Biden para la reconstrucción interna de su país los países europeos están retornando a lo que se llama el welfare state al Estado de bienestar este este es un tema fundamental de hecho hoy día ya no se proclama a los siete vientos la necesidad de los acuerdos de libre comercio han bajado a el el volumen del discurso sobre los acuerdos de libre comercio la concentración de patentes eso ya no ya no está en el tapete hoy día están desarrollando políticas proteccionistas están tratando de proteger su mercado porque hay potencias emergentes que están desplazando la supremacía económica política y comercial de Estados Unidos y de sus aliados China en lo económico financiero comercial Rusia en las tecnologías y en la competencia militar y por supuesto la India y por supuesto Sudáfrica y Brasil entonces estamos frente a este escenario compañeros compañeras de una crisis que nos va a afectar que nos está afectando y si nosotros no sabemos adaptarnos a las nuevas condiciones de la crisis capitalista vamos a perecer vamos a vamos a tener que someternos como 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 palomitas a los vaivenes de esta crisis bien sin embargo fíjense que en América Latina afortunadamente los pueblos están tomando conciencia sobre la necesidad de enfrentar las consecuencias de estos modelos verticales y horizontales de dominación y de ocupación afortunadamente América Latina se ha convertido en la vanguardia de las grandes digamos de 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 las grandes reformas progresistas por decirle de algún modo por decirle de algún modo fíjense América Latina se ha se ha puesto a la vanguardia de cambios políticos frente frente a lo que ocurre en el África a lo que ocurre en Medio Oriente incluso lo que ocurre en Europa estamos en un escenario en un segundo momento de gobiernos progresistas nunca habíamos creído por ejemplo que la victoria del presidente Castillo en el Perú que esa victoria era una victoria sólida si sospechamos siempre que esa era una victoria física una victoria volátil y hoy día el presidente Castillo está siendo acosado asediado ¿no es cierto? por su oligarquía nativa local vinculada a los a las grandes corporaciones transnacionales que fundamentalmente están invirtiendo en el campo de la minería por lo tanto no sabemos el destino del presidente Castillo sí pero hay un avance ahí ya se ha dado un paso fundamental nadie compañero se imaginaba nadie se imaginaba hasta hace dos o tres años que en el Perú ganara un presidente un compañero del sector del magisterio que provenga del área rural pero además de los andes nadie no se le pasaba por la cabeza a nadie porque la izquierda peruana desafortunadamente es una izquierda inconsecuente y funcional en realidad a la derecha esa izquierda no tiene identidad no tiene principios es una izquierda que ha capitulado hace décadas particularmente después del fujimorismo y por lo tanto en el Perú nadie se imaginaba que iba a haber una victoria popular chiquitita con una diferencia pequeña pero victoria al fin fíjense esa es una respuesta inédita atípica en América Latina nadie imaginaba que por ejemplo en Chile se instale una asamblea constituyente para modificar la constitución pinochetista porque teníamos una sociedad chilena adormecida por el pinochetismo y por el discurso neoliberal que les traía bienes y servicios a su casa endeudándose para las futuras generaciones nadie imaginaba que la izquierda más allá de los distintos frentes de la izquierda progrese a una velocidad astronómica a tal punto que hoy día están discutiendo el alcance de la nueva constitución nadie imaginaba que la presidenta de la asamblea constituyente en Chile fuera una mapuche un pueblo indígena aplastado desde hace 200 años en la república chilena nadie nadie imaginaba el papel que hubiera tenido la izquierda o las mujeres o los colectivos heterosexuales en Chile y hoy día esos son la vanguardia política que está impulsando los cambios en Chile nadie imaginaba que el presidente Duque iba a ser puesto contra la pared a pesar de la militarización absoluta del estado colombiano con siete bases norteamericanas con mil quinientos millones de dólares en asistencia y en seguridad un país ocupado por las transnacionales nadie imaginaba que la supuesta fortaleza económica chilena económica colombiana iba a ser cuestionada por una nueva generación de jóvenes ¿no es cierto? que está interpelando un modelo de concentración de riqueza y de producción de extrema pobreza nadie imaginaba queridos compañeros que después del golpe de estado del 10 de noviembre del 2019 en menos de un año el pueblo boliviano retomara las banderas del cambio de la revolución de la transformación porque normalmente después de los golpes de estado se instalan regímenes neoconservadores ultraconservadores ¿no es cierto? que restituían modelos económicos hacían retroceder a la sociedad por la naturaleza de los estados policíacos y por lo tanto la primavera derechista se instalaba durante 10 o 20 años aquí en el país gracias a la conciencia política los derrotamos al año de la dictadura y los vamos a seguir derrotando las veces que el pueblo así lo decida por lo tanto en América Latina hay nuevos vientos de transformación ¿cuál es el problema que estamos enfrentando en América Latina? ya no tenemos a esos líderes vigorosos a esos líderes carismáticos que los tuvimos en la primera en el primer ciclo en la primera ola de gobiernos progresistas Hugo Chávez Fidel Evo Correa Lula ya no los tenemos ahí lo tenemos ahí todavía de pie al compañero Evo pero los otros países están recién empezando a reconstituir su liderazgo carismático y por lo tanto desde Bolivia con el compañero Evo con el MAS con el proceso de cambio tenemos que ser la vanguardia ¿no es cierto? en la región para seguir impulsando estos procesos de transformación hoy día estamos como liderazgo nacional estamos más o menos en una situación de relativa calma por el tema del COVID el COVID nos está conteniendo en la proyección del liderazgo regional con el compañero Evo el mayor adversario que tiene el compañero Evo ahorita es la pandemia que lo inmoviliza porque si no el presidente Evo estaría en el Perú estaría en Colombia estaría en Brasil estaría liderizando estos movimientos de protesta hoy mismo en el Brasil hay 6 mil indígenas que están tratando de contener ¿no es cierto? la subasta de las tierras indígenas de los pueblos indígenas brasileros algo algo realmente no solamente antidemocrático algo ya casi fascista ¿no? entonces hay una recomposición en la región y lo que tenemos que hacer es trabajar para que esa recomposición se acelere y la única posibilidad es la de reinsertar a los a los a los organismos multilaterales a los proyectos de integración como UNASUR MERCOSUR o la CELAC para plantarle cara a esos pillos de la OEA que han dado un golpe de estado contra nuestro pueblo entonces tenemos que trabajar en la recomposición y ahora no solamente trabajar en la CELAC UNASUR MERCOSUR ALBA TCP el compañero Evo está a la cabeza del proyecto de RUNASUR que es un proyecto de integración de los pueblos del sur sobre los cuales tendremos que trabajar en los próximos años entonces compañeros y compañeras solamente vamos a lograr avanzar en esta ruta de liberación de emancipación de independencia por la vía de estos grandes proyectos políticos que están articulados por las organizaciones sociales lo que tenemos que hacer es darle más solidez lo que tenemos que hacer es darle más potencia a las organizaciones sociales más participación más democratización y consecuentemente mucha más formación política e ideológica un poco para ir redondeando como logramos como logramos fortalecer como logramos irradiar como logramos impulsar reimpulsar este nuestro gran proyecto solamente compañeros construyendo pilares ideológicos desde los cuales seamos capaces de entender nuestra realidad de interpretarla y por lo tanto de modificarla cuáles son cuáles son esos pilares que sostienen ideológicamente al MAS hasta hace poco eran tres pilares fundamentales desde los cuales tenemos que construir el proyecto político el primer pilar es el pilar antiimperialista compañeros y compañeras el antiimperialismo no es un capricho de levo el antiimperialismo no es un discurso el antiimperialismo no es un dispositivo de cohesión el antiimperialismo es una posición política de autodefensa de los pueblos el antiimperialismo compañeros la la política la filosofía la ética antiimperial es una ética que se antepone a la guerra es una ética que se antepone a la acumulación salvaje del capital el antiimperialismo no es la antítesis de la intervención y de la injerencia extranjera el antiimperialismo compañeros es una posición de trinchera de vanguardia que defiende los intereses de los pueblos frente a la agresión del imperio no es un discursito que caracteriza los más radicales del más ojalá hubieran más radicales en el más y que sean más antiimperialistas ojalá se produzca este gran fenómeno de conversión ideológica y podamos tener un instrumento político de esencia antiimperial y por lo tanto vamos a tener un instrumento político cohesionado un instrumento político potente capaz de entender esta dinámica global regional nacional el antiimperialismo también es un método de interpretación y de conocimiento no es una posición queridos compañeros posmoderna caprichosa unilateral de supremacía intelectual no 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 compañeros y compañeras por definición si alguien quiere ser del más por principio es antiimperialista no podemos aquí no hay espacio compañeros no se puede entender un compañero masista si no es antiimperialista porque el compañero masista que no es antiimperialista está al lado del camacho al lado del mesa compañeros y compañeras esta es una posición de principio y por lo tanto recupero el concepto de mística no puede no podemos entender la existencia de un solo compañero que sea del más que no sea antiimperialista y el compañero del más que no es antiimperialista comulga por lo tanto con la guerra con la destrucción del medio ambiente con la ocupación y la intervención de los pueblos con el capitalismo de guerra o aquí o somos antiimperialistas o somos capitalistas compañeros no hay no hay otra no hay otra no hay otro dilema no hay otro camino o nos sumergimos ideológicamente en el campo antiimperial o nos refugiamos en la isla capitalista para vivir solitos acumulando riqueza mientras se jode la humanidad y nosotros no estamos en condiciones de permitir que se joda la humanidad tenemos que defender a la humanidad este es el principio antiimperial el el antiimperialismo procura la defensa de la humanidad este es un elemento fundamental queridos compañeros y compañeras por lo tanto a la hora en que se declaren masistas piensenlo dos veces piensenlo dos veces compañeros porque aquí no es solamente una declaración de amor al masismo es una declaración de guerra contra el imperialismo y es eso lo que tenemos que cultivar es eso lo que tenemos que impulsar ¿cuáles son los rasgos del imperialismo queridos compañeros tenemos todavía ahora ¿no? compañero ¿cuáles son los rasgos del imperialismo? ¿cuáles son las características inherentes del imperialismo? compañeros América Latina está viviendo dos siglos de prácticas imperiales de los Estados Unidos bajo la doctrina monroe bajo la doctrina de América para los americanos y quiero recordarles como se ejerce la doctrina monroeista en su versión imperial Estados Unidos nació con un tercio del territorio que es pero además nació queridos compañeros fue parido Estados Unidos por los migrantes europeos que tuvieron que hacer desaparecer a las decenas de pueblos indígenas que vivían en territorio norteamericano y por lo tanto la primera característica del imperialismo es el genocidio por lo tanto vamos a tener masistas que no se declaren antiimperialistas y que por lo tanto apoyen el genocidio el primer rato Estados Unidos para tener el territorio que tiene en mil ocho entre mil ochocientos cuarenta y cinco y mil ochocientos cuarenta y ocho tuvo que comerse la mitad de México compañeros la mitad del territorio mexicano hoy día está en manos de los Estados Unidos y Estados Unidos tuvo que anexar la Florida que era española tuvo que incorporar Alaska que estaba que era Rusia Mississippi que creo que era de Francia el imperialismo se construyó sumando territorios que no eran suyos y después a fines del siglo diecinueve se comió Puerto Rico quiso comerse Cuba se comió Filipinas y las islas de Hawái invadiendo territorios la primera y la segunda guerra mundial ayudaron al imperio norteamericano a mutilar territorios a destruir pueblos Panamá Panamá era una provincia de Colombia pero por los intereses geopolíticos Estados Unidos lo que hizo fue separar Panamá para convertirla en una república ocuparla y después dominar el estrecho bioceánico Panamá es una construcción ficticia de los Estados Unidos recuerdan ustedes compañeros las intervenciones militares de Estados Unidos en Guatemala en Nicaragua en República Dominicana estas son las características del imperialismo del siglo 19 golpes de Estado durante la guerra fría desde 1945 en adelante en América Latina ya no les voy a decir en qué países hicieron los golpes de Estado empezando el 54 contra Jacobo Arbenz en Guatemala siguiendo con Joao Goulart en el Brasil Paz Stensoro en Bolivia Allende en Chile en la Argentina imponiendo dictaduras la característica del imperialismo es el aplastamiento de los proyectos nacionalistas de los proyectos que quieren ser independientes porque la independencia la emancipación la autonomía de nuestros pueblos es la antítesis del proyecto imperial compañeros y compañeras no se confundan no hay amigos para Estados Unidos el presidente Adams en 1845 decía que los Estados Unidos no tienen amigos tienen intereses algunos compañeros se le ocurre criticar al compañero Evo al radical de Quintana para decir para qué expulsan al embajador de Estados Unidos si es nuestro amigo para qué expulsan a USAID si nos ayuda al desarrollo ese Evo para qué expulsa a la DEA a la CIA si esos combaten el narcotráfico 20 años en Afganistán compañeros invasión de Estados Unidos y la superficie de opio aumentó 47 veces donde está la moral de la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos donde está queridos compañeros intervinieron en Afganistán para destruir a los terroristas y lo que ocurrió en Afganistán es que se incrementaron la superficie del opio para producir heroína y ser los primeros exportadores de heroína en el mundo ¿quién es? el hermano del presidente afgano que fue colocado por los Estados Unidos veamos el caso de Colombia sin ir muy lejos el plan Colombia que se supone la estrategia de lucha contra el narcotráfico desde el año 2000 hasta hoy día 13 mil millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico en Colombia 7 bases militares 4ta flota naval de Estados Unidos 5 bases aéreas de control aéreo y marítimo de Estados Unidos en Colombia y resulta que Colombia es el primer exportador neto de cocaína en el mundo ¿dónde está la lucha contra el narcotráfico? son el terrorismo la lucha contra el comunismo la lucha contra el narcotráfico compañeros son los pretextos que legitiman la intervención norteamericana frente a los pueblos del mundo y no lo vamos a permitir aquí en Bolivia mientras nuestro compañero Evo sea nuestro presidente ¿cuáles son las características hoy día del imperialismo del capitalismo? la enajenación cultural estamos queridos compañeros me saco mis 20 pesitos para mi pasaje bueno estamos enajenados compañeros estamos alienados todos los segundos de nuestra vida por este bicho infernal que nos ha penetrado la privacidad y que no nos da tiempo para pensar este bicho ocupa nuestro tiempo ocupa nuestra mente penetra nuestra cultura nos doblega ideológicamente esas son las plataformas tecnológicas que hoy día acompañan el dominio imperial los grandes amos del mundo hoy día son el face twitter microsoft google instagram compañeros estas empresas en los últimos 10 años han sustituido los ingresos astronómicos que tenían las empresas del petróleo junto a las empresas de la minería y entonces hoy día hay una fusión fíjense hay una fusión de intereses económicos y financieros con los tecnológicos y con los militares oiga el face twitter windows microsoft son empresas que dependen compañeros y compañeras del pentágono sacudanse de una buena vez son armas de guerra del siglo 21 sobre estos sistemas de información opera el capitalismo acaso no se acuerdan que durante el golpe se crearon 69 mil cuentas 69 mil cuentas en menos de 48 horas para multiplicar la indignación de la gente ante un supuesto fraude eso creen que es ingenuo creen que es ingenuo el ataque que hoy día está sufriendo Cuba frente al tema del del covid para tratar de destruir el régimen social el gobierno socialista de Cuba compañeros el capitalismo hoy día ya no solamente interviene territorios ya no solamente hace la guerra sino que trabaja en el mundo de la cultura de la subjetividad y por lo tanto tenemos que estar preparados para eso de la misma manera de la misma manera que son capaces de disparar misiles a lo largo de 4 mil kilómetros cuadrados hoy día pueden utilizar cuentas en el internet a lo largo y a lo ancho del planeta a una velocidad asombrosa para cambiar sociedades para derrumbar gobiernos estamos frente a eso por lo tanto insisto el pilar que sostiene el masismo el pilar que sostiene esta construcción del proyecto de la revolución democrática y cultural que está sostenida en el mas y que tiene como filosofía el vivir bien por definición los masistas somos anti imperialistas segundo pilar sobre el que se sostiene el mas el segundo pilar es la lucha contra el capitalismo gracias hermano la lucha contra el capitalismo ¿cómo no vamos a enfrentar la política del capitalismo cuando el capitalismo lo que está generando son asimetrías diferencias irreconciliables en la sociedad un informe de Oxfam que es una ONG británica ni siquiera es un informe de la CEPAL ni de las Naciones Unidas de una ONG británica ¿saben lo que dicen? que hoy en el mundo el 1% 1% de la población tiene el 50% de la riqueza del mundo imaginen esta brutalidad compañeros el 1% tiene la riqueza del 50% de la humanidad esto es lo que produce el capitalismo la diferencia la desigualdad y la desigualdad genera extrema pobreza segundo elemento compañeros apenas se está logrando apenas se está logrando vacunar en el mundo entero a un tercio de la humanidad dos tercios del planeta de la humanidad dos tercios de personas no disponen de las vacunas que dispone el 5% de los países capitalistas porque ellos son los que concentran el dominio y el monopolio de la ciencia y la tecnología y son los que gobiernan a las grandes empresas farmacéuticas ojo las empresas farmacéuticas reciben subvención de la unión europea y reciben subvención del gobierno norteamericano y recibiendo subvención son incapaces todavía de transferir esa tecnología o de producir más vacunas para el resto de la humanidad miren lo que le está ocurriendo a Haití Haití le matan a su presidente magnicidio en Haití hay un terremoto y hasta hoy día Haití no dispone de vacunas ¿cómo es posible que a menos de 300 kilómetros de distancia entre Estados Unidos y Haití Haití no tenga vacunas como no lo tienen varios países en el África en el Medio Oriente y en América Latina el capitalismo lo que produce es eso compañeros el monopolio del conocimiento de la ciencia de la tecnología al servicio de la acumulación insaciable del capital y por supuesto la filosofía del capitalismo es libre mercado consumo compulsivo ¿no es cierto? crédito a los consumidores convertirlos a los ciudadanos en consumidores y por lo tanto aplastar las soberanías nacionales los masistas no podemos ser compañeros de filiación capitalista por definición somos anticapitalistas nuevamente nuestra posición es en defensa de la igualdad de la justicia del bienestar social de la distribución de los bienes públicos a los que debe tener acceso la humanidad y lo otro los otros dos pilares que debieran ser parte de la ser parte de la filosofía de la política de la ideología del mas es que somos una sociedad anticolonial tenemos que ser un movimiento anticolonial no se puede explicar que no seamos anticoloniales si nosotros somos los perseguidos de la derecha somos los que hemos sido humillados por vestir pollera nuestros símbolos patrios han sido mutilados por estos policías rufianes antinacionales antipatria como no vamos como no vamos a ser anticoloniales compañeros si el lenguaje de la derecha es el del despojo de nuestra condición humana masistas salvajes masistas indios todo lo que ha explicado el compañero Héctor sobre el tema de la colonialidad la vanguardia de la colonialidad históricamente aunque a algunos les duela pero tengo que decirlo por honestidad intelectual es la iglesia católica compañeros así que y me disculpan los que son católicos me disculpan los que son católicos yo soy católico yo soy católico pero mi obediencia no se debe a estos curas de sotana que prostituyen no es cierto lo que es el mensaje de Dios queridos compañeros y hay que decirlo sin tapujos hay que decirlo de una manera abierta no sean de doble moral no podemos tolerar la doble moral nosotros somos hijos de Dios si está bien pero no somos siervos de estos serviles al imperio que perpetúan el dominio de los hombres sobre las mujeres queridos compañeros dos mil años dos mil años que la iglesia ha perpetuado el poder de los hombres sobre las mujeres es hora de que se rebelen las mujeres también queridos compañeros y eso es rebelión contra la iglesia dos mil años que las mujeres han estado sometidas al imperio del capricho de la voluntad y del poder de los hombres la iglesia vino acá a América Latina en 1492 con la espada y la cruz y que nos dejaron queridos compañeros desaparecieron a cientos de pueblos indígenas millones de seres humanos desaparecieron en América Latina por la complicidad entre la cruz y la espada nos dejaron la espada nos hicieron creer que la cruz nos salvaría y fíjense que el 10 de noviembre fíjense que el 10 de noviembre esa es esa cruz colonial esa cruz que vino con la colonización con la invasión fue restaurada en el palacio de gobierno para que después se masacre a nuestros compañeros legitimando el crimen y la masacre y vamos a escuchar todavía respetuosamente las homilías del cardenal aquí compañeros no estoy diciendo que vamos a convertirnos en enemigos de la iglesia no estoy diciendo eso pero creo que por la dignidad nuestra tenemos que despojarnos del miedo a los que visten sotana y tenemos que tenerle más miedo a Dios que a estos señores que median y que trafican con el miedo claro algunos de ustedes están por supuesto están ahorita conmovidos por este discurso que parece radical algunos de ustedes están claro ahí asustados como no van a estar asustados si desde que han nacido son han sido tutelados por el miedo de la iglesia católica como no se van a asustar queridos compañeros así que así que es comprensible que algunos bajen la cabeza cuando hablo mal de la hablo mal de los curas no me interesa así que queridos compañeros ojo ojo el odio visceral la rabia la bronca que nos tiene la jerarquía de la iglesia católica es haber convertido haber transformado la constitución política del estado de la tutela de la iglesia a un estado laico y libre de elegir la religión que quiera ese es el tema de fondo este es el tema de fondo compañeros y gracias a la voluntad del pueblo boliviano es que tenemos un estado laico y ya no tenemos ya no vivimos bajo la tutela de quienes en el pasado inclusive legitimaron la dictadura en este país así que queridos compañeros yo les pido que revisen la historia el comportamiento de las jerarquías católicas y que tienen nombre y apellido vamos a seguir militando en el catolicismo fervorosamente militantemente con la mayor mística para la igualdad para la defensa de la humanidad para la justicia social cuanto más católicos seamos en esta perspectiva compañeros ningún problema si el catolicismo si el catolicismo nos alimenta de sed de justicia bienvenido el catolicismo compañeros si el catolicismo nos hace antirracistas bienvenido el catolicismo si el catolicismo nos hace antiimperiales bienvenido el catolicismo compañeros pero no podemos queridos compañeros reproducir esta cultura del miedo y del poder que nos genera una parte pequeñita de la iglesia católica no podemos repetir no podemos involucrarnos en su mensaje de odio de desprecio de racismo yo admiro por supuesto a nuestro papa francisco como no admirar al papa francisco por su lucha contra esa jerarquía del vaticano que le negaba derechos a quienes no necesariamente compañeros son católicos el papa francisco predica la pluralidad religiosa y aquí algunos señores son intolerantes con la con el pluralismo religioso que está contenido en nuestra constitución son enemigos declarados de la democratización de la de la fe de la de la apuesta ciudadana por la religión ¿cómo no vamos a admirar el coraje del papa francisco en defensa de los homosexuales en defensa de quienes no necesariamente queridos compañeros tienen opciones convencionales opciones sexuales convencionales oigan es que el papa francisco está defendiendo la condición humana y la condición humana es independiente de la preferencia sexual compañeros y compañeras o es que la preferencia sexual se antepone a la condición humana tenemos que juzgar a los homosexuales tenemos que criminalizar a las lesbianas compañeros y compañeras ¿ah? cuanto más lesbianas cuanto más homosexuales existen el más bienvenidos queridos compañeros aquí los vamos a abrazar aquí los vamos a mimar obvio hay algunos que no aplauden no necesitan aplaudir no necesitan aplaudir nosotros defendemos la condición humana no nos sometemos a los prejuicios sexuales compañeros y compañeras y ojalá y ojalá ojalá querido compañero Evo querido compañero Evo ojalá tú de verdad te lo digo con todo mi corazón puedas crear esta comunidad heterosexuales de gays lesbianas etcétera etcétera porque sería el presidente más democrático del mundo y eso es lo que tenemos que hacer oigan compañeros de que de que revolución democrática estamos hablando si estamos negando el derecho de una parte de nuestra sociedad de que derechos humanos estamos hablando hoy día compañeros y compañeras no se avergüencen no le tengan miedo no le tengan miedo nosotros tenemos que ser la vanguardia de la tolerancia de la inclusión del respeto a los diferentes porque no hay revolución si no se hace eso por lo tanto compañeros podemos ser antiimperialistas vamos a ser antiimperialistas podemos ser anticapitalistas o vamos a ser vamos a ser anticoloniales también vamos a ser anticoloniales pero también tenemos que tener dentro del instrumento político una revolución cultural de la tolerancia y eso nos va a ser más fuertes eso nos va a ser invencibles eso nos va a ser indestructibles porque vamos a tener el respeto y la militancia de una buena parte de nuestra sociedad y tenemos que impulsar eso compañeros no le tengan miedo estos son problemas cotidianos tenemos que liberar a nuestros compatriotas del miedo a ejercer su sexualidad en una sociedad conservadora no le tengan miedo a eso tenemos que abrir el closet tenemos que abrir el closet compañeros y compañeras y si los masistas somos capaces de abrir el closet vamos a ser moralmente invencibles no le tengan miedo a eso y si el compañero Evo si el compañero Evo no se anima a liderizar ese gran movimiento aquí tienen a su fiel servidor eso compañeros y compañeras eso es revolución eso es transformación de base eso es cavar profundo en la conciencia del instrumento político cuanto más profunda sea la raíz de este instrumento político vamos a ser invencibles bajo la dirección el comando bajo el mando moral ideológico político cultural del compañero Evo Morales y es esto lo que nosotros deseamos solamente una reflexión más para terminar una reflexión compañeros y creo y quiero de verdad que la que la consideren una reflexión extremadamente seria no es una casualidad que lo quieran eliminar al compañero Evo no estamos exaltando aquí el yunquerío no lo que sabe el compañero Evo que Juan Ramón es el lo que menos podría hacer es el yunco yo con el compañero Evo he tenido muchas diferencias tenemos diferencias y las resolvemos con el mayor respeto inclusive con la complicidad respetuosa pero si hay alguien a quien el imperio quiere eliminar de la faz de la tierra es a nuestro compañero Evo y no estoy siendo alarmista el compañero Evo ha sido víctima de varios intentos de eliminación física cuando era dirigente sindical ha sido víctima de intentos de eliminación física de magnicidio cuando ha sido presidente y está en los cables de Wikileaks compañeros no nos estamos inventando el compañero Evo ha sido víctima de un secuestro aéreo que quería terminar con su vida el 5 o el 6 de julio del año 2013 cuando los gringos vetaron el espacio aéreo al 0 al avión 01 en su retorno de Moscú a la paz doblegando a cuatro países europeos para tratar de secuestrarlo llevándolo a Guantánamo porque creían que el presidente Evo no se estaba trayendo a creo que a un hacker norteamericano no es cierto al presidente lo han querido eliminar de presidentes víctima compañeros de muerte civil diaria que se retroalimenten los medios de comunicación canallas que le hacen el juego a los intereses imperiales todos los días lanzan campañas de descrédito de desprestigio contra el compañero Evo el golpe del 2019 acompañaba el magnicidio no solamente la derrota del MAS no solamente la destitución de Evo acompañaba también el proyecto de eliminar físicamente al compañero Evo porque mientras el compañero Evo dirija el instrumento político es el único que garantiza la unidad compañeros y compañeras y no se olviden eso ¿cuál es la razón para tratar de eliminarlo al compañero Evo? ya no tenemos al comandante Chávez ya no tenemos al comandante Fidel el compañero Lula está todavía fuera de circulación política el compañero Correa está confinado ¿quién es el dirigente que hoy día está de pie vigoroso sano dirigiendo este proceso? el único el compañero Evo ¿quién le ha dado quién ha impulsado la construcción de UNASUR de la CELAC que son proyectos contra contra hegemónicos a la autoridad subalterna de la OEA? han sido ellos por lo tanto compañeros no es pues una casualidad que lo quieran matar con la complicidad de esta derecha criminal golpista pandillera y entonces en ese contexto hay que calibrar las torpezas de algunos compañeros desubicados que expresan de verdad groserías pero no me voy a no me voy a detener en eso quiero detenerme en esta idea central si no lo tuviéramos al compañero Evo si no lo tenemos al compañero Evo el instrumento político se va a atomizar se va a fragmentar y nos van a derrotar cuando les dé la gana compañeros y compañeras este es el tema de fondo y este tema tenemos que preservarlo tenemos que proteger a nuestros líderes obviamente en primer en primera fila compañero Evo pero también tenemos compañeros dirigentes a quienes tenemos que proteger y quiero pedir a los compañeros dirigentes que se dejen proteger dejando de lado su burocratización dejando de firmar avales que sean dirigentes que respondan al pueblo y no me estoy refiriendo a ninguno de estos dirigentes compañeros de verdad de verdad lo único que va a mantenernos incolumnes invencibles lo único que va a servir para seguir avanzando para seguir transformando para salir de esta crisis para superar esta crisis compañeros es la unidad la unidad por encima de todas las cosas nosotros no somos sujetos históricos nosotros somos militantes de un gran sujeto histórico que es el movimiento popular es el bloque popular nacional y somos responsables de preservar ese bloque al preservar ese bloque al preservar al más a las organizaciones preservamos nuestra victoria preservamos queridos compañeros nuestro proyecto preservamos la liberación del pueblo boliviano preservamos nuestra independencia pero por encima de todo preservamos nuestra dignidad nacional por la que han muerto miles y miles de compatriotas nuestra dignidad nuestra soberanía nuestra emancipación está en nuestras manos no en manos de otros en nuestras manos compañeros y nosotros somos responsables ante la historia para consagrar esa responsabilidad que viva el más que viva el presidente Evo que viva Bolivia gracias fuerte el aplauso para nuestro disertador nuestro hermano Ramón Quintana más fuerte el aplauso quiero invitar a nuestra hermana asambleísta por la provincia cordillera